Pues se nos complica, pero igual nosotros hemos tenido que cumplir todo el gran entrenamiento, ¿no? Que hemos estado todos los días y es bastante duro. Y yo creo que todo eso me ha hecho que en el transcurso de todo el recogido veía muchas banderas peruanas. Eso es donde también te dan muchas fuerzas para que no desmayes. Gracias por ver el video.